Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Manny Boxing Channel. Y bien, independientemente de la buena actividad boxística que nos espera para mañana sábado, con las carteleras en Nueva York y en Las Vegas, donde estarán en la primera Teófimo López contra Cambosos, y Brandon Figueroa contra Fulton en la segunda, quiero comentar sobre otro tema de actualidad, que no es sino la posible pelea entre Canelo Álvarez y el congoleño Ilunga Macabu, y algunas situaciones que se han conocido últimamente que podrían atentar contra esta pelea estratégica de Canelo Álvarez. Y una de estas situaciones es que a pesar de que Macabu estuvo muy de acuerdo en hacer la pelea con Canelo, en los cruceros, tal vez no contó muy bien con que tiene desde hace un rato una mandatoria que cumplir contra el primer clasificado de los cruceros en el Consejo Mundial de Boxeo, el sudafricano Taviso Chuni. Y aunque todo de un modo aparente, o sea, parecía relativamente fácil para que se concretara más adelante lo de Canelo contra Macabu, el caso es que Chuni, el mandatorio, parece que no tiene intenciones de hacerse a un lado para que se pueda hacer la pelea. Es lo que se conoce y también se conoce que tanto Canelo como Reynoso continúan perseverantes en Macabu, y estarían haciendo todo lo posible porque Chuni se hiciera a un lado. Incluso han mencionado que hablarían con el Consejo Mundial de Boxeo para ver qué se podría hacer, y aquí estarían dando a entender que le ofrecerían bastante al contendiente sudafricano para lograr hacerlo a un lado. Y como sabemos ya de antemano, el Consejo Mundial de Boxeo hará lo que sea después de aprobar lo de la pelea con Macabu para que Chuni se haga a un lado, y no se me ocurre qué propuesta le harían o cuánto le ofrecerían para lograr el objetivo, porque el problema es que la mandatoria ya venía de hace tiempo, antes de la idea de Canelo Álvarez. Por su parte, parece que Chuni está renuente a hacerse a un lado, a pesar de lo que le ofrezcan, y el viejo promotor Don King ya ha puesto la posible solución, repito, según su idea, que la pelea entre Chuni y Macabu, que por cierto es una remancha, se hará en enero, y que no habría problema porque el ganador entonces sea Ilunga o Chuni, entonces este sería el rival de Canelo Álvarez, quien en definitiva lo que busca es un quinto título en los cruceros, esa es la idea de Don King. Sin embargo, a veces el boxeo no es así tan fácil como en este caso lo ve Don King, y aunque eso parezca consecuente, a Canelo y su equipo no le gusta eso, porque a Canelo y su equipo les gusta solo Macabu. Además, ya tendríamos que tener en cuenta aquí el tiempo, porque si la pelea entre los africanos es para finales de enero, enero, perdón, Canelo quiere pelear en mayo, y se ha visto en ciertas fuentes que Canelo Álvarez y su equipo perseverarán solo en Macabu, y no en la otra posibilidad, y de no hacerse a un lado, en definitiva podría Canelo tomar entonces otro rumbo. Y ahí yo le daría la razón a Canelo, porque independientemente de que le critiqué su estrategia de ir por Macabu e ir por otro título, lo de esperar una revancha entre los dos africanos no va con sus líneas, ni tampoco hacer, como dice King, una pelea con el ganador, sea quien sea, pues ya Chuni no sería lo mismo en caso de vencer este a Macabu en enero. Una posibilidad. Porque Chuni es un hombre con cinco derrotas y una carrera mucho más pobre que la de Macabu, y eso generaría demasiadas críticas hacia el mexicano, sería demasiado. Por eso es que quieren solo a Macabu y no a otro. Ya la estrategia está trazada y no hay quien la cambie. Se dice que en caso de que sea infructuoso el intento de separar a Chuni, Canelo podría ir por una tercera pelea contra Golovkin, en dependencia de la actuación del cazado contra Murata en Japón más adelante. Una pelea que muchos quieren, pero que yo, señores, sinceramente, hoy, con un Golovkin con 40 y demasiado inactivo, yo no la querría tanto, les soy sincero. Esto podría ser otra cortina de humo, porque recordemos que cuando Canelo se empeña en algo, pues generalmente lo logra. Y pienso que a la larga y con la ayuda incondicional del Consejo Mundial de Boxeo, como siempre, podrán convencer a este sudafricano para que lo que ellos desean se cumpla. Vaya usted a saber lo que le irán a ofrecer a ese señor. Eso sería una jugada parecida a la de Yildirín, a quien el Consejo Mundial de Boxeo en aquel momento, recuerden, le ofreció para que se hiciera a un lado aquella vez cuando lo del título vacante, algo parecido. A mí no me gusta ninguno de los dos, pero de hacer esta locura, como le llamo, pues con Macabu sería al menos en el papel más adecuado, entre comillas. Señores, esto es Macabu o Macabu, pero veremos en qué termina este otro capítulo, un capítulo que ya hemos visto otras veces. Muchas gracias. Quiero saludar hoy al amigo Luis Martínez Calvillo, al amigo Erwin Ozuna y al amigo Super Tops. Muchas bendiciones a los tres. Nos vemos, amigos. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!